En sus labios hay indicios De que existe un paraíso en su abel y al mar Y quiero navegar sin rumo fixo Mi filosofía y religión Es buscar vivir en su corazón Mi filosofía y religión Y en otro día ganar su amor Me da una chance de te amar Me da apenas un sinal Me da un poco de fe a ver si fue la primera Me da metad y la parte inteira Me da una chance de te amar Me da apenas un sinal Me deja te aprisionar, me deja te liberar Me da un poco de ti Que me da un poco más de mí Me da un poco de ti Me da un minuto En sus labios hay indicios De que existe un paraíso Y en su abel y hay un mar Que quiero navegar sin rumo fixo Mi filosofía y religión Es buscar ver en su corazón Mi filosofía y religión Y en otro día ganar su amor Me da una chance de te amar Me da apenas un sinal Me da apenas un sinal Me deja te aprisionar Me deja te liberar Me da un céu y la se estrela Me da un poco de ti 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 Y da apenas un sinal Que me deja te ab friendship Y que me deja ti libertar Y da un céu y un gran estrela Y da una chance de te amar Y da apenas un sinal Y da un poco de fe Dejad y voy a primer Y da metade y a partida Y da una chance de te amar Y da apenas un sinal Y dejas te ab sen Pray Y que me deja ti libertar Y da un céu y un gran estrela Gracias por ver el video